Llegué pero no me voy Viviendo del pasado sin ninguna razón Buscándole un arreglo pa' mi corazón Con la mente en blanco yo pase el bajón Hoy estoy un día bastante flojo Pero si me arregla cuando te divido los ojos Y lo que me enoja es que con vos nunca me enojo Yo no me enojo Ya no miro el pasado, ahora miro por el frente Sus comentarios me hacen más fuerte Sé que ya no soy el mismo de antes Pasé de estar loco a estar demente He copado fuego al costado de mi diente Me siento solo rodeado de gente Mi vida ya se divide en dos partes Los mismos trapos distintos a la mente Mi flow aumenta, esto lo intenta Música nueva, gente contenta Sean bienvenidos guachos, este es mi planeta Le gustó la cena, ya le paso la receta Sé que la necesita Sigo esperando que ese día se repita Si no me conoce papi, te doy una pista Futuro rapero favorito de tu lista Llegué pero no me voy Viviendo del pasado sin ninguna razón Buscándole un arreglo pa' mi corazón Con la mente en blanco yo pase el bajón ¿Por qué me hace tan mal hacer el bien? Si ahora ni siquiera yo le guardo rencor a quien Me traicionó y lo lamento si yo pensé en que Con un perdón se curará la herida de mi piel Si no me voy, voy, voy Y ya que estoy Para hacerle frente a lo que me preparen hoy Sigo mi vida y mi voz Es la única solución Para todos mis problemas Entonces me aferro a Dios Si no me voy, voy, voy Y ya que estoy Para hacerle frente a lo que me preparen hoy Sigo mi vida y mi voz Es la única solución Para todos mis problemas Entonces me aferro a Dios Por favor decime que tenés algo para mí Futuro decime si llegaré a ser feliz Quiero encontrar la paz de mi lugar No me voy Quiero subirme a la cima y gritar Tengo amigos que son más familia que mis familiares Si buscan invitarme pero a ninguno les sale Le deseo lo mejor aunque me deseen normal Y familiares que se desconocen como animales Sabiendo que hay gente muriendo en los hospitales También hay gente que les roba a las madres No sean tan ratas, reclacheros, los cobartes Por favor decime que tenés algo para mí Futuro decime si llegaré a ser feliz Quiero encontrar la paz de mi lugar No me voy Quiero subirme a la cima y gritar Acá estoy Por favor decime que tenés algo para mí Futuro decime si llegaré a ser feliz Quiero encontrar la paz de mi lugar No me voy Quiero subirme a la cima y gritar Acá estoy Si no me voy Voy, voy Y acá estoy Para hacerle frente a lo que me preparen hoy Tengo mi vida y mi voz Soy la única solución Para todos mis problemas Entonces me aferro a Dios